Bueno, está llegando nuestro remis Universo México Vamos a saltar ¡Oh! 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 ¡Era la luz en el 7! ¡Era la luz en el 7! ¡Era la luz en el 7! ¡Marecundo quemado! ¡No como en la ciudad! ¡Oh! ¡Señor frente a su fuego! ¡La barrera de la realidad! ¡Era un tirado de la montera! ¡Viva la antigua pena! ¡Suprido de su ser un desacudado! Remisero Revisero, Revisero, Revisero Revisero, Revisero Revisero, Revisero Revisero Revisero, Revisero Revisero, Revisero 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 Revisero, Revisero Revisero, Revisero 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 Gracias por ver el video.